bienvenidas como están excelente lunes excelente inicio de semana cuídense mucho porque está muy fuerte el frío aquí amaneció lloviendo está nublado no ha salido el sol pero también es un hermoso día cuídense porque la gripa también está muy fuerte y también para nuestra salud para que no estemos con la tos porque si es algo molesto cuando uno está enfermo no puede hacer nada no puede tocar cosas frías ni salir tanto a la calle cuídense mucho hoy estoy muy contenta porque el día de mañana vamos a hacer esta entrega personal de unas servilletas una docena especiales que me mandaron a pedir en un vídeo corto les mostré las de canasta azul las de fruta y las del día de ayer fueron las de color rosa también me pidió estas de canastas de flores moradas son tres piezas elaboradas completamente a mano desde la cortada de la tela la puntilla y las cruces de las figuras todo todo hecho a mano aquí les decimos servilletas de recuerdo porque se quedan para mucho tiempo duran mucho estas servilletas duran mucho y las pueden utilizar para las tortillas para ponerlas en un cuadro para ponerlas en alguna cena especial o comida también para algún obsequio para ponerla en alguna mesita en algún mueble como carpetita la pueden utilizar también y son hermosos dibujos que pueden realizar fácilmente aquí en la de acá nada más se copió las flores es la misma canasta nada más que en esta canasta tiene el arco de la agarradera de la canastita y en esta de acá no es una canasta que no tiene agarradera cambia un poquitillo ahí la la figura pero sigue siendo la misma y como les comento gracias a todas por la confianza las que han adquirido bordados con suri hilos seguimos trabajando con los hilos seguimos teniendo este bastantes hilos tela tenemos cuadril grueso y delgado para las que gusten adquirir material pueden mandarme mensajito a mi número celular algunas ya lo tienen y para las que no me pueden conseguir el número en la información del canal ahí encuentran mi número para las que quieran cotizar también para las que quieran servilletas de recuerdo de diferentes hemos trabajado antes con flores también hacemos de bodas 15 años bautizos solamente que con anticipación de dos o tres meses para poderlas realizar porque si en 15 días me piden tres docenas es sería imposible tenérselas pero si me avisan con tiempo con mucho gusto la casita del rancho mi hermana y yo les estaríamos haciendo sus servilletas de recuerdo espero que les gusten nuevamente gracias por la confianza por todo su apoyo por todo su cariño por sus comentarios todos todos sus comentarios los leo y me ponen muy feliz me motivan y les mando muchas muchas bendiciones a todas y todos les mando un fuerte abrazo que estén muy bien ya casi terminamos la corona navideña también ya la vamos a terminar y se las muestro el miércoles ya como terminamos porque también ya me tardé con esa para que no se pierdan el video síganse cuidando del frío me dio gusto saludarles hasta la próxima síganse cuidando del frío me dio